Luang Prabang es la primera ciudad que se encuentra en Mekong a su paso por Laos. Situada a 700 metros de altitud, Luang Prabang comienza a despertar tras varias décadas de guerras y revoluciones haciendo algunas concesiones al mundo moderno. La riqueza de su arquitectura tradicional, representada en 32 templos, junto a los edificios coloniales construidos por los franceses en los años 20, han hecho posible que la UNESCO la declarara en 1995 Patrimonio de la Humanidad. Para preservar el estilo de la ciudad, la UNESCO trabaja con dos arquitectos franceses y cinco laosianos, quienes se encargan de clasificar y restaurar los edificios ya existentes y evitar que las nuevas construcciones difieran de la arquitectura local. Así esta ciudad quedará como refugio de los últimos soñadores. Los wats o centros de oración representan la arquitectura más refinada del arte laosiano. Aquí los jóvenes monjes comienzan su aprendizaje budista, se les enseña a vivir sus votos monásticos, a rezar y a meditar. Deben seguir 227 preceptos como parte de la disciplina monacal y si alguno al final toma los hábitos, su familia gana mérito y prestigio. Socialmente está muy bien visto que los jóvenes budistas sean monjes durante un corto periodo de su vida, normalmente tres meses, durante el cual tienen que adherirse a diez votos que incluyen las tradicionales prohibiciones de robo, pereza, asesinato, intoxicación e implicaciones sexuales. También se les prohíbe comer después de la medianoche, bailar, engalanarse o perfumarse, dormir en camas altas o aceptar dinero para uso personal. Todas las posesiones de un monje deben provenir de la caridad de un laico, quien a su vez espera mejorar su suerte y asegurarse al menos un cierto número de reencarnaciones. El hacer méritos tiene tanta importancia en Laos como la actividad religiosa. Uruguayos históricos y preparar la ninguna. Desde C時間 6 ,4-3 SPS Con el final del día los manjes se alinean frente a Buda y entonando monótonas canciones van recitando los mantras, oraciones que les ayudan a liberarse de los deseos y de los sentidos a través de la moderación, de la renunciación y de la meditación, y así conseguir las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. El budismo, más que una religión, es una filosofía o un camino con un único objetivo, alcanzar el Nirvana, la extinción de todas las causas que provocan el sufrimiento, la insatisfacción y las enfermedades. Una vez atravesados los territorios laosianos, las aguas del Mekong se adentran en un país sumido en la violencia y la pobreza. Escenario de convulsiones políticas, testigo de atrocidades bélicas y mortaja de atroces genocidios, poco queda en Camboya de aquel poderoso imperio que durante cinco siglos fue invencible dominando una buena parte del sudeste asiático. En las selvas del norte del país se esconde el más increíble testimonio de lo que llegó a ser el Imperio Gemer. Angkor, la ciudad del bosque durmiente, uno de los más fabulosos monumentos arquitectónicos que existen en la tierra. Handarada, la ciudad de México, el shocking Hamburg, el altenor del Minas del 우리�undio, y un además de lanzamiento gratuito del Typh seamenial, el que se incluye el más thoroughnal en la tierra. Sin embargo el origen de Angkor permanece sumergido en el misterio. Los textos del imperio Gemer que se escribieron sobre hojas de palmera y pieles no han podido sobrevivir a las duras condiciones de la jungla. Las únicas referencias que se tienen proceden de los relatos de viajeros chinos e indios y de algunas inscripciones que aún perduran en las piedras. En estas inscripciones se adivinan continuas referencias del culto al agua. La presión demográfica de Angkor obligaba a la recolección de cuatro cosechas de arroz al año. Un proverbio camboyano dice que el arroz es el nervio de la guerra. Para ello, ingenieros del imperio diseñaron un complejo e inmenso sistema de canales, diques y embalses que compensaron las diferencias climáticas y multiplicaron las cosechas, creando un potencial económico que durante cinco siglos fue capaz de mantener y hacer progresar a una población de un millón de habitantes. El milagro fue que aquella organización racional del espacio en torno a los monumentos armonizó perfectamente con las creencias, el simbolismo religioso y el poder político. Fundada a principios del siglo IX por el rey Hayabarmán II, Angkor fue la capital de Camboya hasta el siglo XV. En 1431 es saqueada por los invasores Tai y la ciudad queda sumida durante más de 400 años en las tinieblas del tiempo, de la oscuridad y del olvido. En 1858 el francés Henri Muot la descubre al mundo occidental y dos años más tarde, con la colonización francesa en Indochina, una serie de arqueólogos comienzan a estudiar y reconstruir la ciudad, desafiando la naturaleza e intentando recuperar la obra de los antiguos reyes constructores. Pero la difícil situación política y social de Camboya aceleró su deterioro y Angkor volvió a caer de nuevo en las garras del océano vegetal. Las entradas al recinto están vigiladas por los genios del cielo, veintisiete gigantes de piedra que flanquean ambos lados de la calzada que conduce a Angkor Wat, la cumbre del arte gemer. Equilibrio, armonía, sentido del ritmo, de la proporción y de la perspectiva. Henri Muot en el relato de sus viajes por los reinos de Siam, Camboya y Laos lo describe así. Más allá de un ancho espacio desprovisto de toda vegetación, se eleva y extiende una inmensa columnata coronada por cinco torres en forma de flor de loto. Ante el profundo azul del cielo y el intenso verdor de los bosques que sirven de fondo a esta soledad, las líneas de una arquitectura a la vez elegante y majestuosa le parecieron el perfil monumental del gigantesco cementerio en el que reposa toda una raza desaparecida. La belleza y femineidad de las ápsaras, ninfas celestiales y hermosas bailarinas del universo acompañan al viajero en su caminar por Angkor Wat. Pero la historia reciente de Camboya está muy lejos de aquel esplendor de antaño. Música 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 Música